¡Suscríbete! Gracias Carla, gracias amigos de Teledadio, ahora nos hemos trasladado hacia la novena avenida y 13 calles de la zona 1, en este lugar ha existido un percance vial entre dos vehículos livianos, estamos observando uno de ellos, quien quedó en uno de los carriles sobre la novena avenida y está ocasionando tráfico, tómelo en cuenta, tome en consideración que en este sector ahorita el tráfico se ha vuelto un poco pesado debido a este accidente, como podemos observar el transitar de los vehículos en este lugar tiene que ser de forma lenta y vemos que este vehículo quedó atravesado y no se ha podido movilizar debido al fuerte golpe que tiene en una de las llantas del lado del piloto, vemos también gracias a las imágenes de mi compañero Willy Álvarez que afortunadamente gracias a las bolsas de aire de este vehículo pues no se presentan daños a ninguna persona, sin embargo pues ya podemos observar los daños materiales, que tiene este vehículo, pero sobre la novena calle, perdón, sobre la 13 calle también vamos a observar en este momento que ha quedado el otro vehículo involucrado, este vehículo ya ha sido movilizado, no, perdón, lo tenemos aquí enfrente, que este otro vehículo quedó en medio de otros dos vehículos que se encontraban parqueados en este sector, estos son los dos vehículos que se vieron involucrados en este accidente sobre la 13 calle y novena avenida de la zona 1, el transitar de los vehículos es de forma lenta y tengan la precaución en este sector debido a que hasta que venga una grúa se va a poder movilizar los dos vehículos que han tenido este percance vial sobre la novena avenida y 13 calle Carla. Gracias Joel por esta información que nos brindas en la novena avenida, son varios vehículos que recorren por este sector, sobre todo los que van al palacio legislativo o también al ejecutivo, al parque central, en la 13 calle también estamos observando cómo queda el otro vehículo. Joel, sabemos que llegar a la zona 1 a veces implica hasta 45 minutos para poder transitar en este sector, como a qué hora podría llegar la grúa, no sé si tú has tenido esa información, como para poder determinar cuánto tiempo podrían estar estos vehículos dañados en este sector que también complicaría el tránsito para los demás guatemaltecos. Te comento Carla, en este momento ya los pilotos se están poniendo de acuerdo con Policía Nacional Civil quienes llegaron al lugar para poder solventar la situación de cada uno de los pilotos y según uno de los oficiales que tomó este accidente, pues nos comenta de que fue a eso de las 6 y 20 el que se surgió el accidente. En este momento están deduciendo responsabilidad y están verificando si los dos vehículos cuentan con seguro y ver que el seguro se acerque a este lugar para poder llamar a lo que es una grúa. Aproximadamente entre unos 45 minutos a una hora seguirá el tránsito vehicular, ya que el vehículo que se encuentra sobre la novena avenida no se puede movilizar debido a un golpe que tiene sobre una de las ruedas de este vehículo. Entonces no se puede movilizar, no se puede empujar porque no hay rodamiento en esta llanta. Por lo tanto, deben de esperar la grúa que aproximadamente será entre 45 minutos a una hora, Carla. Perfecto, Joel, te agradezco la información que nos brindas respecto a este tema que quiera que no, pues perjudica a las demás personas que van a transitar por este sector de la zona 1 de la capital. Tómenlo en cuenta, usted puede movilizarse por la séptima avenida si se va a acercar a la parte del centro histórico. También si va a salir por la décima avenida tratando de no utilizar la 13 calle, aunque sabemos que muchos están trabajando por estos lados. Pero ahorita todavía están en ese momento de esperar a las grúas, aunque los vehículos, por ejemplo, como observamos, este carro negro quedó justo en la esquina donde está la banqueta. No se puede retirar, como dijo Joel Ramírez, no se puede quitar de ese punto. Entonces, quiera que no, afecta el lado de un carril y esto va atrasando a los demás conductores. ¡Gracias!